Las autoridades de salud reiteraron que El Salvador no registra ningún caso de ébola, pero anunciaron que llevarán a cabo un protocolo de seguridad con dos oficiales de la Fuerza Armada procedentes de Liberia, África. A nivel mundial existe una alerta para evitar la propagación del virus del ébola. Las autoridades de salud en El Salvador aseguran que han reforzado las medidas sanitarias para evitar que este virus llegue al país. Pero no solo son medidas en el aeropuerto, sino que también las oficinas sanitarias de las fronteras terrestres y marítimas y reiteramos que no tenemos ningún caso sospechoso de ébola en nuestro país. Los países del continente africano que se han visto afectados por esta enfermedad son Nigeria, Sierra Leona, Guinea y Liberia. Procedentes de este último país regresan a El Salvador dos oficiales de la Fuerza Armada, quienes se desempeñaron como observadores de paz por la ONU. Los oficiales que van a venir el día de mañana, que son dos oficiales, al momento se encuentran sanos. Si ellos no nos reportan que tengan alguna enfermedad, estarán en cuarentena por 21 días en una instalación militar donde van a ser trasladados. ¿Y por qué 21 días? Porque es el máximo reportado del periodo de incubación de la enfermedad. Señalaron que cuentan con instrumentos de bioseguridad para aislar a personas que pudieran presentar la enfermedad. Ya contamos con 355 trajes de bioseguridad. Eso es lo que tenemos en este momento, que son trajes herméticos, que tienen zapateras, guanteras, lentes y mascarillas. La ministra de Salud señaló que toda información sobre el ébola será únicamente divulgada por el Ministerio de Salud. Max Villalta para Tele2.